Hola, soy Elaine Enríquez, conductora del programa Compartiendo la Visión. Hoy estaremos conversando con la cantante cristiana Selva Ituralde. Es directora de alabanza de la Iglesia Verdad y Libertad. Al mismo tiempo forma parte del Ministerio Juvenil. Bienvenida Selva, qué gusto tenerte acá en el programa. Hola, bendiciones. Realmente yo estoy muy feliz, muy honrada de poder estar aquí conectada con ustedes. Saludos aquí desde Santa Cruz, Bolivia, a todos los hermanos aria de Miami. Bueno, un saludo a ese bello país y a todas las personas que sintonizan desde ahí. Así que estamos contentos de conectar con todos ustedes. Ah, no, yo feliz y contenta por estar aquí conectada con ustedes. ¿Cuál es tu motivación en el momento que empiezas a componer Selva? Creo que el Señor ha sido muy bueno en mi vida porque todas las canciones que ustedes, bueno, ya están en público, las nuestras canciones, las hemos escrito desde el 2015. Y recién en el 2020 salen a la luz todas nuestras canciones. Y ya tenemos el título del álbum porque realmente son melodías inspiradas de lo alto, melodías de lo alto. Y creo que la inspiración más que todo es acerca de esa intimidad que nosotros podemos tener con nuestro Señor Jesús. Y sobre todo también las experiencias que nosotros podemos tener que son testimonios de vida. Y personas bien afectivas a nosotras también que pueden contar un testimonio que puede ser de mucha edificación para la vida de los demás. Entonces, esos testimonios, esas experiencias, esas vivencias de intimidad con el Señor se plasman en melodías. Selva, es primera vez que estás con nosotros acá en OVM Radio, OVM TV y otras emisoras que comparten este programa, Es Tu Luz Radio. Así que estamos felices y contentos de recibirte. Pero háblanos un poquito de tus comienzos. Queremos saber y conocer más de Selva. Bueno, Selva Iturralde, yo inicié desde muy pequeña. Creo que el Señor me regaló este talento, este don. Yo creo que antes de hablar ya cantaba. Siempre me ha gustado mucho el tema de la música. Y mi papá, como vio que yo tenía actitudes musicales, me metió aquí a un instituto, se llama Bellas Artes, donde aquí aprendí música, aprendí a tocar instrumentos. Mi instrumento principal en realidad es el saxofón. Y el segundo ya sería el canto. Entonces siempre estuve rodeada de la música. Siempre estuve rodeada de ese tipo de arte. Y siempre me gustó. Y sobre todo también en mi iglesia, Verdad y Libertad, aquí se llama. El pastor era mi abuelo, ya está en la presencia del Señor. Y él llevaba el evangelio de una forma muy dinámica. Porque aparte de él predicar, también tocaba la guitarra y cantaba. Entonces aquí hay diferentes provincias en Santa Cruz. Y él llevaba el evangelio, hacía diferentes campañas evangelísticas. Y yo desde muy pequeña siempre vi eso. Siempre vi que toda mi familia, hasta mi madre, que ella cantaba también en el Ministerio de Alabanza. Yo siempre desde muy pequeña yo decía, yo quiero estar ahí adelante. Yo también quiero hacer lo mismo que mi familia. Y bueno, el Señor me dio la oportunidad, también la iglesia me dio la oportunidad de estar en el Ministerio de Alabanza desde mis 15 años. Luego a mis 18 ya fui directora de Alabanza de los jóvenes. Y ya una vez que termino mi carrera estudiantil, recién cuando busco qué hacer de mi vida ya profesional, bueno, me entro a una carrera profesional como psicología. Pero a la vez también continué con el tema de la música. Y ahí es donde conocí yo a mi profesor de canto, que es la persona, un buen productor, un buen arreglista y pianista, que es Juan, yo lo digo profesor Juan, de cariño. Y él fue el que creyó en mí y me dijo, dejemos de hacer un cover y dediquémonos a hacer música inédita, música nuestra. Y ahí fue donde creció, donde empezó Selva Iturralde, ahí debajo del aula de los niños, me acuerdo. En el año 2015, 16, 17 estábamos nosotros siempre practicando, ensayando, buscando siempre esa presencia del Señor. Y ya el 2020 nos dieron la oportunidad de poder iniciar como un testimonio ya profesional con todo, con todas las leyes de la ley, como se podría decir, y hasta ahora estamos. Selva, qué lindo es escucharte. Has alcanzado tantos peldaños en tu vida y eres tan joven. Así que tienes una oportunidad de parte del Señor para seguir avanzando en la música, llevando el evangelio y ese mensaje que edifica. No, yo siempre creo que he tenido bien marcado el tema de mi ministerio, de mi llamado, que es llevar el evangelio por medio de la música, ¿no? El que sabe hacerlo bueno y no lo hace, le es pecado, ¿no? Entonces uno siempre tiene que buscar ese llamado y sobre todo esa cobertura del Señor, donde decía el Señor, ¿para qué soy bueno? Y aquí estamos. ¿Y qué es la adoración para ti? La adoración, creo que aparte, mucha gente confunde que la adoración es una canción lenta para cantar en congregaciones. En realidad la adoración es algo, una forma de vida para impartir a los demás nuestro testimonio, para hacer luz. Esa adoración continua que nosotros siempre tenemos que tener, aparte de cantar, también es tener un buen testimonio y sobre todo llevar ese mensaje positivo, llevar ese mensaje de salvación para todas las personas que realmente en esta época que ya estamos culminando el tema de la pandemia, se ha necesitado bastante, entonces siempre estamos para servir a los demás. ¿Cuál ha sido la prueba más difícil que has tenido que enfrentar y superar? Uy, justamente Amor Real trata de un testimonio mío, que cuando se escribió la canción en el 2020 al principio, era una canción que yo decía, esta canción es muy confrontante, o sea, dice circunstancias, la vida te hace dudar de ese amor real, las emociones fuertes, solo en tu habitación, donde no hay paz, donde hay temor, entonces yo decía, yo no he pasado una situación así, y yo le pregunté al profe, ¿usted pasó algo así, profe? y me dice, tampoco, entonces decíamos nosotros, bueno, la canción ya creció, ya nació, ya está aquí, hay que seguir cantándola. Ya en 2021 yo inicio el año, bueno, finalizando el 2020, empezando el 2021, yo tengo COVID, me da COVID, y una situación bien difícil que yo tuve, no, no tuve tantas complicaciones con la enfermedad, pero sí en el tema de mi familia, tuvimos un fuerte, un fuerte sentimiento, entonces podría decir que atravesamos situaciones bien difíciles, yo digo que una familia jamás puede estar cimentada en mentiras, y sobre todo uno dice, no, cuando hay que sanar una herida, hay que limpiarla, y esa limpieza, esa sanidad duele, siempre duele, entonces creo que tuvimos que pasar una situación difícil, y ahí es donde yo dije, ¿cómo las consecuencias de los actos de otras personas pueden repercutir tanto tiempo y afectar a tantas personas? Y la víctima, voy a decir principalmente, era yo, donde creo que lo más fuerte que yo he sufrido, creo que el año pasado es donde he llorado más que toda mi vida, creo que ha sido lo más fuerte que mi vida yo he atravesado, donde lo que yo perdí creo que fue más que todo mi identidad, mi identidad como hija, como mujer, como cristiana, que fue que me dolió muchísimo, porque yo le decía, señor, yo te he servido toda mi vida, ¿por qué ahora me pasa esto? Yo no entendía por qué los hermanos decían, ¿para qué? Si no, no hay que preguntar el por qué, sino el para qué, pero creo que fue donde yo atravesé, empecé a crear sentimientos de amargura, de rencor, de odio, porque tenía muchas dudas, muchas inseguridades en mi vida, que yo miraba atrás y decía, ¿y ahora qué pasa? ¿y ahora qué voy a hacer? Creo que fue lo más fuerte que yo perdí el tema de la identidad, y ahí es literalmente la segunda estrofa de mi canción, que dice, solo en tu habitación, donde no hay paz, donde hay temor, donde puede surgir o caer, yo realmente ya estaba más de seis meses en esa agonía, en esa tristeza profunda que yo estaba creando, y yo ya me derramé en lánimas, me arrodillé y le dije, señor, yo ya no puedo con esta situación, creo que ya agoté todos mis recursos, de verdad, ya no quiero estar así, y me arrodillé y le pedí al señor, y ese momento fue indicado, porque ahí fue donde el señor me dio mi identidad, me dio todo lo que se me había quitado, entonces creo que fue la prueba más fuerte que he pasado el año pasado, y ahora te puedo decir que lo vencí, pero no por mi fuerza, sino por las de Dios. Wow, maravillosa Selva, que te encuentras ahora en este lugar, donde ya ahora el señor te está llevando a otra dimensión, porque cada vez que pasamos un proceso, el señor nos enseña, nos muestra, nos edifica, nos fortalece, y nos abre unas puertas maravillosas para seguir llevando el evangelio y las promesas de Dios para nuestras vidas, y para dejarles saber al mundo entero de aquellas personas que lo reciben, que lo abrazan, y que pueden lograr muchas cosas también, de las cuales son importantes en nuestras vidas esas promesas de Dios. Ahora, en tu ministerio, ¿cómo tú lo ves desarrollándose desde ese momento hacia adelante y lo que estás esperando? ¿Cuál es la expectativa que tienes? Creo que desde mi inicio, yo siempre he querido ser un perfeccionista, me caracterizo por eso, entonces, cada vez que hacemos alguna nueva canción, algún cover, alguna otra cosa diferente, siempre tratamos de corregir y mejorar, porque creo que todo para el señor es con excelencia, entonces creo que hemos evolucionado bastante desde nuestra primera canción, sin ti hasta ahora, nuestro cuerpo sencillo, aunque es amor real, esta canción, desde el videoclip, ha sido evolucionando, ha tenido mucho mejor nivel, y no lo digo yo, sino que realmente las personas me dicen, wow, se nota, se nota el crecimiento, entonces, creo que es dedicación, si la gente piensa que este ministerio es un hobby, uy, les cuento que es un hobby bien complicado, entonces, porque realmente se dedica mucha entrega, mucho amor, mucha disposición, y creo que no lo podría hacer yo sola, si no fuera porque muchas personas están al lado mío apoyándome siempre, que es mi familia, mi iglesia, mis pastores, mis padres, y las personas que creen, que creen en esto, y no es porque creen en mí, sino porque realmente creen en el señor, y dicen que siempre la obra para Dios es en vano. Selva, ¿te gustaría cantar en conjunto con otros ministerios? ¿Y cuáles serían? Me encantaría, realmente, hasta ahora no tengo con quién poder hacer algún feed, o algo así, pero estoy con los brazos abiertos para la persona, que alguien quisiera compartir conmigo, el escenario sería excelente. No tengo pensado todavía, realmente, no, qué buena pregunta, no se me había pasado por la mente, pero me gustaría realmente con cualquier hermano que estemos a disposición. Bueno, ya estarán viendo los programas, así que espera alguna noticia muy pronto, hay sorpresas siempre de parte del señor. ¿Qué mensaje les puedes dar a la audiencia en esta oportunidad del programa? Creo que decirles que cada etapa de nuestra vida, el señor siempre está con nosotros, a veces pensamos que no, pero no. El señor siempre está al lado de nosotros compartiendo ese tiempo que a veces podemos estar en soledad, o podemos estar en tristeza, en alegría, todas esas adversidades que a veces nosotros confrontamos o pasamos, no es porque el señor permite, Dios permite tanto lo bueno como lo malo, es para un aprendizaje y un crecimiento espiritual sobre todo. Y Dios nunca te va a quitar algo si no es porque te va a dar algo mejor. Entonces creo que ese es el mensaje que yo tengo para darles a todos ustedes, que sigan adelante, no se desanimen, y cualquier ministerio que usted tenga, siempre déjeselo a las manos del señor, porque esa fuerza solo Dios nos puede dar. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, creo que es lo que uno mal de tu tipa. Definitivamente que sí. ¿Qué se avecina para el Ministerio de Selva? Bueno, ya estamos trabajando nuestro quinto sencillo, que este año tenemos planificado poder sacar unas tres o cuatro canciones más, y con eso ya tendríamos nuestro EP para poder lanzarlo y finalizarlo con un concierto, no sé si ese es mi sueño, y sobre todo también si se me da alguna oportunidad de viajar a algún otro país, yo estoy siempre dispuesta para poder hacerlo, siempre me gustaría, y bueno, ya que se hayan oportunidades, y sobre todo Dios va a estar orando en todo eso. Definitivamente que sí. ¿Habrá algún otro sueño que todavía no se ha cumplido, pero todavía sigue muy, muy dentro del corazón? Creo que aparte de poder cantar, de poder ministrar, creo que a mí me gusta mucho el tema de enseñar, y mucho me ha ayudado el tema de mi carrera como psicología a entender mucho el comportamiento de las personas, y sobre todo entender muchas situaciones que podemos estar atravesando, y poder decirle a esas personas que aparte que hay técnicas en tema de la ciencia y todo, que se puede o no surgir, porque te cuento que el tema de la depresión es una enfermedad muy callada, se podría decir, y está afectando a muchas personas tanto cristianas como no, entonces creo que me gustaría compartir, y no aconsejar, sino siempre mostrar esa alternativa que tenemos, aparte de tener terapias, también decirle que hay esperanza en nuestro Señor. Entonces creo que es un anhelo que tengo, de poder compartir la palabra del Señor, no solo con la música, sino también enseñando. Selva, tú eres una joven que tiene mucho para dar, mucho para dar, lo puedo sentir aquí conociéndote a través de esta linda plataforma de programa que tenemos nosotros, para compartir con toda la audiencia. Ahora hablando de plataformas, ¿cuál has escogido para exponer tu música, para nosotros accesarlas a parte de nuestra emisora acá en casa? Bueno, estamos en todas las plataformas digitales de gusto, en Spotify, en Internet, en Twitter, en iTunes, bueno, en todas las estamos con Selva Iturralde, y están todas nuestras canciones ahí. También estamos en nuestro canal de YouTube como Selva Iturralde, igual está ahí el videoclip, y también en Facebook, en Instagram y en Twitter, también estamos como Selva Iturralde, para que ustedes puedan seguir y hacer todas, todas las actividades, compartir junto conmigo. Eres muy linda y muy talentosa, ¿qué tal si tú despides el programa y si tienes algo más que quieras compartir? Tenemos unos minuticos nada más. Bueno, nada, yo quiero agradecerles aquí, estoy muy feliz y realmente muy honrada, a tesoro mi corazón este contacto que tenemos aquí contigo, y espero que no sea la última, que no sea la última, sé que vamos a estar trabajando bastante para poder seguir llevando el Evangelio a todas partes. Y bueno, yo me despido aquí, saludos desde Santa Cruz a todas las personas y que el Señor los bendiga grandemente. Gracias Selva, y gracias a todos ustedes, nuestra bella audiencia, síganos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Instagram, YouTube y nuestro sitio web en www.ovmradio.com Gracias a nuestra amiga y hermana emisora, Toulouse Radio, por compartir este bello programa. Un abrazo para todos ustedes, ahí encontrarán más información de nuestra bella invitada Selva Ituralde. Muchísimas gracias y hasta la próxima, bye bye. Este fue tu programa, Compartiendo la Visión, bajo la conducción de Ilén Enríquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la Visión, o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio, en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa, Compartiendo la Visión.